Trujillo, capital de la eterna primavera, fundada el 5 de marzo de 1535 por Francisco Pizarro. Posee una inmensa diversidad cultural y religiosa. ¿Pero realmente conocemos nuestra cultura? La ciudad de la eterna primavera, como centro histórico, posee gran parte del patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico del Perú. A continuación daremos una alternativa para iniciar la visita a algunos museos de Trujillo. Y como punto de partida tenemos la Casa de la Emancipación, ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas de Trujillo. Recibe su nombre porque en ella se proclamó la independencia del Perú el 29 de diciembre de 1820. El artista Zabobal nos obsequia la maestría de su trazo y su técnica cromática a través de seres antropomorfos y nos invita a un viaje fantástico a través de su muestra, El Averno. Y continuando con nuestra travesía, nos dirigimos al Girón Junín 682, donde encontramos al Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Su principal objetivo es mostrar el desarrollo del proceso histórico en la Costa Norte y valles costeros del Departamento de la Libertad. Aquí se da a conocer los contenidos y resultados de las excavaciones e investigaciones de la Huaca de la Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!